Buenos días, una vez más aquí estamos listos con ustedes en Hola Honduras, la entrevista de fondo. Esta mañana nos acompañan dos distinguidos amigos, la doctora Carla Pavón y el doctor Homer Mejía. Hasta la fecha, ayer por la tarde-noche, 28.603 casos de contagios de dengue, a nivel nacional de los cuales 7.671. Si no estamos mal en los datos, son casos de dengue grave también, una situación que nos preocupa enormemente. Antes de ir con Alejandra Rivera, que está lista con la consulta que siempre colocamos, son las 7.47 minutos. En este momento vamos a saludarles y darles la bienvenida. Doctorísima, muchas gracias por habernos. Mucho gusto, licenciado, y darle gracias por abrirnos las puertas de este canal y hablar con nuestra gente allá afuera, en la población, para decirles cómo debe de ser, cuáles son las medidas preventivas y, bueno, darle los datos de cómo va el dengue en Honduras. Doctor, siempre haciendo ejercicio en sus ratos libres, porque sé que ustedes pasan apretados de tiempo. Sí, muchas gracias, Jorgito, por la invitación a este medio tan prestigioso para poder llegar a la población hondureña con este tema que nos abate en este momento, que es la epidemia de dengue, en el cual cada hondureño debe sumar un grano de esfuerzo para poder sacar adelante esta situación en el tema de salud. Gracias, doctor Mejía. Doctora Pavón. Alejandra Rivera, en este momento con interrogante que siempre planteamos al momento de iniciar con nuestros invitados. Sale una vez más. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Efectivamente, tenemos que mencionarle a todos los televidentes a través de nuestra plataforma de BTV Somos Todos. Puede seguirnos y compartir ese enlace y también puede opinar mediante nuestro número de WhatsApp, 3182-4375. La pregunta de este día es la siguiente. ¿Por qué factores cree que los casos de dengue siguen en aumento en el país? Opine usted mediante nuestro número de WhatsApp, 3182-4375. Y también puede comentarnos a través de nuestra página en Facebook Live, como BTV Somos Todos Honduras. Licenciado, nuevamente con usted. Muchas gracias, Ale. Alejandra Rivera, con el interrogante que se ha planteado. ¿Por qué factores se cree que los casos de dengue continúan en aumento? Y comenzamos, como lo ha planteado Alejandra, a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, quienes nos siguen, también a través del Facebook, en su concepto, doctor Apagón y doctor Mejía, ¿por qué factores han aumentado los casos de dengue en el país? Bueno, podríamos hablar de algunos de los factores principales que son los factores socioeconómicos. Podemos ver que en mucha de la población la falta de agua es un factor importantísimo en cuanto al control vectorial. Entonces, es en esa línea en la cual nosotros tenemos que ir tomando en cuenta con los alcaldes, que los alcaldes deben de tener en prioridad en su agenda de gobierno es cómo darle agua a la población y que la población, aquella que no tiene agua, pues entonces cómo almacenarla correctamente. Ese es uno de los factores que podría decirle y otro de los factores también es la migración de las partes del interior del país a la parte exterior, o sea, a nuestra capital o a las grandes ciudades. Ese hacinamiento, esa manera desordenada de vivir en la capital también viene a aumentar esa crisis. ¿Por qué? Porque empezamos entonces a tener más escasez de líquido vital. Que le decía, esto es entre algunos factores y el factor también de no controlar el medio ambiente, no controlar la disposición de basura, son cosas que vienen, esos macrofactores, nosotros le llamamos la pobreza, es un macrofactor para que el dengue a medida va evolucionando, porque yo le voy a decir, el zancudo va a buscar cómo sobrevivir y va a buscar de la manera extrema. Entonces él va a ir buscando espacios en nosotros los humanos para poder sobrevivir. Lógicamente, si nosotros dejamos que estos factores continúen sin su control, los alcaldes tienen mucho trabajo que realizar, mucho compromiso con su población y por lo tanto, una de las primordiales es el abastecimiento de agua. Doctor, ¿se puede hacer algún agregado a los factores de los cuales ha apuntado en este momento la doctora Pavón, de los factores que influyen enormemente para que continúen estos casos de dengue en el país? Sí, bueno, dentro de los factores podemos agregar también el factor cultural. Es uno de los determinantes fundamentales de nuestra población, porque todavía seguimos manteniendo costumbres de mantener desechos sólidos en nuestros predios solares, como son, por ejemplo, que sirven de criadero para lo que es zancudos, como latas, botellas. Entonces, todos estos desechos sólidos que se encuentran en los solares, pues obviamente contribuía a que el vector, en este caso, el mosquito, el Aedes aegypti, que es el que se necesita, un reservorio y un lugar donde pueda reproducirse. Estos factores culturales son uno también sumado a lo que es la educación. Cada año nosotros tenemos que estar hablando de este tema. Este año ha sido una de las epidemias más fuertes que hemos tenido en la historia del país con respecto a dengue. Entonces, nosotros con la parte de educación debemos de estar siempre de una manera sistemática, continua, dinámica, para poder tener año tras año estos elementos fundamentales de que tenemos que eliminar todos los criaderos, que tenemos que la pila, limpiarla por lo menos cada 15 días o por lo menos una vez al mes, en aquellos lugares donde hay escasez de agua, cubrir todo lo que son barriles, recipientes donde se pueden almacenar los contenidos de agua y la eliminación de desechos sólidos. Además del factor cultural, del factor de educación, mencionaba la colega, el factor económico, también la parte política es fundamental que se sume a esta situación para fomentar lo que es la salud en las familias, lo que llamamos nosotros familias saludables. Entonces, es fundamental de que sumados a todos estos factores, tanto económicos, políticos, educativos y culturales, podamos hacerle frente a esta situación de esta epidemia de dengue que actualmente vive el país. ¿Esta epidemia ha sobrepasado o está sobrepasando la capacidad del Estado de poder controlarla? Bueno, la verdad es que esta epidemia y toda esta enfermedad de control vectorial es multifactorial y también de varias direcciones. Tenemos la responsabilidad, hay una corresponsabilidad, no solo del gobierno, sino que la responsabilidad debe de ser de ambas partes, la responsabilidad debe de ser de familia y de gobierno. Bueno, yo les decía en anteriores entrevistas que hay algo primordial, hay tres fases que hacer con el mosquito o con el zancudo aedes aegypti, tres fases. La primera fase es la eliminación de creaderos porque ahí eliminamos el huevo, lo más importante en toda acción, eliminar el huevo y de esa manera pues nosotros eliminamos al zancudo. ¿Por qué? Porque la segunda fase es la del control vector en la fase acuática, que es esa larvita que usted mira, ese como huevito, ese como culebrita negra que mira usted en su pila, eso es porque ya lo dejamos crecer, no lavamos la pila, dejamos el huevito ahí, le dimos agua a la pila, le metimos agua al balde o a cualquier recipiente y esto se volvió alarva. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno entonces tiene que la contratación de personal técnico para ir a aplicarle larvicida porque ya nosotros no hicimos nuestra acción. Entonces el gobierno ahí entra, el Estado ahí entra con su contratación de personal en todas las regiones a aplicar BTI. ¿Pero qué pasa? Que también no tenemos esa costumbre de si llegaron a aplicar BTI, no, yo no voy a lavar mi pila, no, este es un ciclo, el BTI termina de su función en algunas cuantas semanas. Entonces después de esa segunda fase acuática, que es la larva, si nosotros no hicimos nada, si el gobierno no llegó a aplicar BTI, esto se forma en zancudo. Y también debe de entrar el gobierno porque el gobierno, el Estado es el que fumiga, es la institución que tiene los técnicos, ¿verdad? de cómo tiene que ir a fumigar, porque no es solo andar con una máquina, es de manera técnica, es de manera en la cual el técnico sabe aplicar la dosis, sabe la velocidad que debe de llevar el carro, la velocidad en la cual, cómo debe entrar con la máquina, a dónde debe entrar con la máquina. Entonces todo eso es corresponsabilidad de todos, tanto empresa privada como empresa pública, como la familia, todos somos corresponsables, la verdad es que todos tenemos que estar trabajando en contra de este dengue, contra del zancudo que transmite el dengue, porque la verdad es que el zancudo nace sano, nace sano pero lo dejamos crecer para que haga estrago, se infecte y nos infecte a nosotros. Doctor Mejía, esta mañana se ha informado que 26 de los 32 hospitales del país están colapsados. O sea, y hemos escuchado que falta agosto, septiembre van a ser los meses más críticos. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos contribuir también la población como tal para tratar de evitar que este colapso que han llegado 26 de los 32 hospitales sobrepase incluso en estos meses ya de agosto y septiembre? Bueno, actualmente usted preguntaba que si sobrepasamos la capacidad de respuesta. Y generalmente en una epidemia se espera, dependiendo la intensidad que hay en ella, en este caso con lo que es el dengue, hemos visto que la capacidad ha sobrepasado. Por eso la señora ministra, el señor presidente de la república, han sumado esfuerzos para poder tener recursos disponibles, recursos humanos, personal de salud, para poder hacerle frente a esta enfermedad en los diferentes establecimientos de salud. Se va a contratar más recursos humanos, más personal médico, personal de enfermería. Ya se ha hecho la autorización a través del señor presidente de la república, la señora ministra, para que inclusive en las clíper, que se encuentran en atención en horas nocturnas y de madrugada, pues estén habilitadas y puedan estar dotadas de lo que se necesita para tratar a un paciente con dengue, lo que es sales de rehidratación oral, lo que son líquidos intravenosos, analgésicos, antipiréticos, que son los que generalmente se deben de disponer en los establecimientos. A eso también hoy por la mañana ya las fuerzas armadas se han sumado a este esfuerzo. Usted mencionaba, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros los hondureños? Es sumarnos a esta situación con ese eslogan que ha salido, el dengue mata. Y es cierto, tenemos actualmente 52 defunciones que han sido confirmadas, confirmadas de los 97 que han fallecido, que nosotros de manera responsable estamos diciendo 52 porque han sido ya confirmadas. El resto se está confirmando, el comité de certificación que son médicos notables, expertos, especialistas, se están reuniendo también para poder determinar si el restante ha sido a causa de dengue. Pero en esta situación de la capacidad instalada se están haciendo los esfuerzos por parte de la Casa Presidencial para contratar recursos humanos, para abastecer a los hospitales porque en una epidemia rebasa la capacidad instalada. Hay agotamiento de los recursos humanos, de la atención en salud, se deben de contratar en ambos turnos a B y C, personal médico, hacer uso también de personal militar que tiene formación en cuanto al área de la salud. También a las escuelas formadoras de enfermería también se están sumando, aquellas que están formando enfermeras auxiliares. Bueno, lo que es las universidades, tanto las diferentes que existen en el país a través de sus médicos en internado, en servicio social. Entonces, la sumatoria de todo esto en este momento ha sido fundamental, se está realizando poco a poco y gradualmente. Y nosotros, como habitantes de cada municipio, de cada barrio, de cada colonia, debemos de sumarnos para que con los patronatos se realicen esas campañas de limpieza, en esas cunetas para evitar los criaderos, que cada persona en la cual en su vivienda tiene desechos sólidos que los elimine. Entonces, es fundamental la sumatoria de cada uno de nosotros, los hondureños, en este problema. Este es un problema que no tiene distinción política, no tiene distinción de clase social. O sea, tanto personas de clase baja como clase alta pueden adquirir la enfermedad y poder morir. Por lo tanto, ha sido de gran importancia la noticia de hoy por la mañana de que las Fuerzas Armadas ya se ha puesto a la disposición de la Secretaría de Salud, así como los otros organismos que acabamos de mencionar, para hacerle frente a esta situación del dengue. Siempre hacemos énfasis en que el 2010, si no nos equivocamos, fue cuando una crisis en esta epidemia del dengue cobró más vidas, que fueron 82 u 83 muertes. Casi estoy seguro que usted era incluso coordinadora. Sí, al inicio fui coordinadora, pero en eso yo salí embarazada, tuve que retirarme. Luego entró otra colega en la cual pues llevó el curso de la epidemia y fue controlada como en los meses ya de septiembre, octubre. Lógicamente hay un equipo en la cual debe conformarse, que son tres etapas, como le decía yo, tenemos que eliminar creaderos. Porque, mire, yo le puedo decir con mucha capacidad y certeza que si el gobierno mete todo, todo, puede meter todo el presupuesto de la Secretaría de Salud en fumigación, en aplicación de BTI, pero si nosotros no cambiamos nuestra actitud, eso se va a ir como salen en el mar. ¿Por qué? Porque el control del vector en sí está en la eliminación de creaderos. Es cierto, tenemos que fumigar, anda volando, anda el adulto volando, anda el zancudo volando, lo tenemos que fumigar. Pero como le decía mi compañero, tiene que ser de una manera sistemática, sistemática, esto no se debe de parar porque ya no tenemos dengue, porque ya no tenemos casos de dengue. El control vectorial debe de continuar día a día, día a día. Y ese control lo hacemos más en casa. Yo le quería agregar algo de por qué también los sistemas se sobrepasan, sobrepasan esa capacidad de atención. Es porque también nosotros, yo les decía un análisis el otro día, si nosotros hemos analizado las muertes es 1.8 de todos los miles de casos que hemos tenido, pero el 98.8% se han salvado. ¿Y por qué se han salvado? Porque han buscado a tiempo nuestro sistema de salud, se han atendido en los centros de salud. Por lo tanto, las personas deben de buscar su primer, si su fiebre comenzó hoy, si su calentura, señora, comenzó hoy, y usted en sus primeras 24 horas buscó ayuda, la debe de buscar en el centro de salud. Esto se puede tratar en los establecimientos de primer nivel, no abarrotar los hospitales. Los hospitales nosotros, ¿qué tipo de dengue se tratan en el hospital? Aquellos que tienen signos de alarma. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? Es el dolor abdominal y el vómito. Esos dos signos es para llevarlo al hospital. Pero si usted lo lleva con fiebre, hoy empezó con fiebre y lo lleva a un hospital, va a ir a esperar. ¿Por qué? Porque en el hospital no solo atienden dengue, atienden de todas las patologías. Y otra condición para que nosotros ingresemos de inmediato a una persona es a aquella mujer embarazada. Toda mujer embarazada con fiebre, hasta que no se le demuestre lo contrario, que dengue va ingresada al hospital. Un hipertenso, un diabético, una persona que tiene alguna comorbilidad, como puede ser que esté con insuficiencia renal, son pacientes críticos que se nos pueden complicar con el dengue. O se pueden complicar por la patología de base, se le puede complicar dengue. Por lo tanto, esos pacientes sí son los que deben de ir directamente al hospital. Pero en su primera instancia, para no abarrotar los hospitales, la persona, si tiene fiebre, póngale que hoy, o comenzó su hijo con fiebre, hoy, hoy, fiebre, dolor de cabeza, dolor en sus articulaciones, dolor en los músculos, llévelo a un centro de salud. Y mientras usted está esperando, porque un médico mira 36, 40 pacientes, quizá usted sea la 40, va a entrar después del mediodía, porque sumamos las horas. Entonces, usted, lleve un litro con agua, le dice a la enfermera, porque el niño está con fiebre, que le eche suero, y usted está tomando poco a poco, le está dando, y lo está hidratando. ¿Por qué? En el dengue lo que pasa es deshidratación. Entonces... Y se le da agua de coco también. También, porque el agua de coco no supera al suero, le voy a decir. Pero los niños, el sabor, entonces usted está engañando al niño, le está dando un poquito de coco, pero le está dando suero, porque el suero tiene los electrolitos que necesita el bebé, o la persona que está con dengue, que está fugándose en su fiebre, en su sistema. Entonces, lo importante es el suero. Entonces, yo digo, yo soy la 40, de aquí que entre, se me está deshidratando mi hijo. Entonces, yo ya llevo prevención también. Entonces, llevo un litro con agua, le voy a la enfermera, mi hijo está con fiebre, por favor, tráigame un sobre con suero, porque eso tenemos. Mire, los hospitales y los centros de salud están abastecidos, están abastecidos de acetaminofén y de suero para tratar el dengue. Por lo tanto, yo le voy a decir, aplica también no solo para los niños, aplica para los adultos. Yo, el sábado, comencé con eso, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y, no, aquí yo estoy reventado, con fiebre en la noche. Ya el domingo, me dice mi esposa, nos vamos al médico. Y entonces, es igual, lo mismito que ustedes me están diciendo, eso me recetó, acetaminofén, suero, y, bueno, gator, y que uno, obviamente, pues, que también es, es un sustituto, más o menos, pero, pero, pero que uno puede comprarlo y que honestamente, con todo respeto, la mayoría, algunos, por su condición, no podrían hacerlo. que el suero, el agua de coco. El agua de coco. Entonces, pero, dengue, sábado, domingo, lunes, martes, me dijeron que, y me dijo el doctor Batres. De tres a siete días dura el periodo febril. Así me dijo el doctor Raúl Batres, un buen amigo, o sea, cuando me dijo, ¿y qué le pasa ahorita? Y andaba todo así. No le digo, doctor, tengo dengue, estoy reventado. ¿Por qué no sé si estoy reventado? Entonces, mire, cuídese mucho el quinto día y el séptimo día. Porque a veces cuando uno se siente bien, o sea, cree estar bien, ahí es cuando el rangan viene. Entonces, no le digo. La fase crítica se llama, esa de tres a siete días, ya terminando entre la que acaba de mencionar usted, y qué bueno que usted acaba de explicar mejor esta situación, ¿verdad? Hay tres fases en lo que es el dengue, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril es de dos a siete días, es generalmente toda la sintomatología, va a haber enrojecimiento en la cara, sobre todo aquellas personas que son bien blancas, se va a notar que hay un enrojecimiento, nosotros que vamos trigueños, pues los tres aquí, casi no se va a notar mucho, pero además del enrojecimiento, va a haber dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de los ojos, dolor muscular, dolor articular, lo que acaba de mencionar, pérdida de apetito. Y eso, ahí es fundamental la hidratación, ya sea con litrosol, con agua de coco, líquidos abundantes, porque le va a ayudar a mantener los electrolitos que se están perdiendo al momento de la fiebre, que se deshidrata uno. ¿Qué aumenta la plaqueta? Y que puede llegar alteraciones neurológicas y hasta convulsiones, porque si la temperatura aumenta de 38 y llega a 40, 41, hay alteraciones neurológicas y puede haber convulsiones, sobre todo en los niños, en las personas adultas mayores también se puede dar. Luego, la fase que es crítica, la que usted acaba de mencionar, hay una caída de la temperatura, temperatura, temperatura que es 37.5, febrícula, que llamamos nosotros, y este descenso de temperatura es la fase más crítica, ¿por qué? Porque puede haber una extravasación, que llamamos nosotros, del plasma, y es donde generalmente puede haber un aumento del hematócrito, pero eso es lo que, hay una fuga, nosotros ya clínicamente vemos que el hematócrito se eleva en términos clínicos, pero ya para lo que concierta en esta fase, va a haber vómito, dolor abdominal, y lo que acaba de mencionar la colega. Esas dos manifestaciones clínicas, las personas deben de, inmediatamente, cuando es dolor abdominal intenso, continuo, vómito persistente, acudir inmediatamente a un establecimiento hospitalario, ya la fase febril, que son todos los síntomas, que son dengue, sin signos de alarma, es cuando se puede atender en un establecimiento de salud, en su hogar primero, iniciando con la hidratación con litrosol, y luego la fase de recuperación, que es de 48 a 72 horas, que usted ya, ya se nota que ya tiene apetito, desaparecieron los síntomas, y el apetito ya empieza también la persona a ir al baño, a estar orinando, que es fundamental por la pérdida de electrolitos. Estamos conversando, vamos a hacer una breve pausa, en este momento con los epidemiólogos, Carla Pavón y Homer Mejía, explicándonos, y es muy importante, que tomen en cuenta, en este momento ustedes, amigos, televidentes, radioescuchas, quienes nos siguen a través de las redes sociales, en esta transmisión que hacemos siempre, en forma simultánea. El dengue mata, y es importante que tomemos, no solo a nivel de gobierno, las medidas como tal, sino que, como familia, como familia, miren, esto es terrible, y se lo dice a alguien también, que ahorita está con dengue, que lo está viviendo, y que no estamos saliendo, porque tengo, desde el sábado, no he cumplido ni la semana, la cumple mañana. Tenía que estar incapacitado usted. No, y así me dijeron, mínimo, pero es que voy a estar haciendo acostado, desde cuando yo estaba acostumbrado, acostumbrado, a trabajar desde pequeñito, desde, escucha, yéndole a dejar almuerzo a mi papá, allá en los campos bananeros, no, 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 no me hallo, yo le digo, mira amor, no puedo, no puedo, tengo que ir a trabajar, después de trabajar, ingeniero, si me va a disculpar, le digo aquí al jefe, al ingeniero pastora, voy para mi casa, porque ahí decía, dejo de trabajar, me voy a arropar, y tranquilo. Entonces, pero vamos a la pausa, en este momento regresaremos con nuestros distinguidos invitados, ya en la parte final, de esta entrevista, que nos gusta muchísimo, porque son temas, en nuestro concepto, educativos, y que ayudan a muchísima gente, que verdaderamente lo necesita. La pausa, y regresamos en un momento. Los epidemiólogos, Carla Pavón y Homer Mejía, nos acompañan esta mañana, con este tema, del dengue en el país. Quiero preguntarle, si hay gente que siempre nos hace esa consulta, una vez que lo pica el zancudo a uno, por ejemplo, me pico ahorita, ¿qué tiempo comienza ahí el dengue, para uno? Bueno, tenemos un periodo de cohesión de uno a diez días, pero tenemos una media, que puede ser, entre quinto al séptimo día, y es muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque he visto en familias, que le da dengue a uno, y no hacen las medidas correctivas, no limpian, no lavan la pila, pero creen que solo a una persona le va a dar. Ese mismo zancudo lo pudo picar, y claro, no me va a dar los síntomas hoy, por el periodo de incubación, pero le puede dar en los cinco, siete días, máximo diez días, esa enfermedad, por lo tanto, desde el momento que le dio a alguien, se tienen que eliminar todo, los tipos de criaderos, porque el zancudo en casa está, ahí la persona, o lo trajo del trabajo, y quizás había un zancudo sano, pero esta persona trae el virus, el zancudo sano, que nació en su casa, lo picó, y ya queda infectado, para infectar a todo el resto de la familia. Y el que ya anda con el virus, la zancuda, el zancudo, pica a otra persona, obviamente ya, como está infectado, sigue infectando, es infectante, es infectante. Yo a veces, ¿dónde agarré el dengue? Aquí en el canal, que aquí me han picado, o en mi casa, y me dice mi esposa, mi amor, acuérdate que estuvimos en Santa Lucía, el fin de semana, ¿dónde más o menos pude haberme picado, ese zancudo con dengue? Quizás en cualquier lado, mire, Santa Lucía tiene algo, que felicito al alcalde de Santa Lucía, creo que es por el clima también, favorece, Santa Lucía es uno de los municipios, que menos casos de dengue reporta. ¿Valle de Ángeles? Valle de Ángeles, es un poco más que Santa Lucía, pero Santa Lucía, en la experiencia que yo he tenido, cuando Francisco Morazán, tenían ese hábito de lavar las pilas, es un municipio que, bueno, pocos casos hemos, creo que la gente de la capital lleva más bien a Santa Lucía, sí, es un poco, poco frecuente los casos en Santa Lucía. ¿Qué hacer ya en la parte final, en este momento, agradeciéndoles muchísimo el que nos hayan acompañado, ha sido muy ilustrativa la presencia de ustedes, cuando la gente siente que puede tener dengue, o sea, que los síntomas, que está con el dolor de cabeza, que realmente, bueno, primero la identificación de las manifestaciones clínicas, o de los síntomas, como acaba de mencionar usted, si hay dolor, primero la fiebre, va a haber fiebre, esa es una de las manifestaciones clínicas principales, la fiebre con temperaturas altas, luego, el dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de los ojos, dolor muscular, y dolor articular, estas manifestaciones clínicas, inmediatamente la persona no debe de estar tomando aspirina, está contraindicada la aspirina, vamos a hablar de nombres comerciales, como denguina, como novalgina, están contraindicadas, porque la aspirina lo que hace es más bien provocar cuadros de hemorragia, entonces está contraindicada, solamente está el acetaminofén indicado, en estos casos, de fiebre, con las personas que se sospecha que sea dengue, de ahí la hidratación es fundamental, la hidratación estamos hablando con sales de rehidratación oral, conocido como litrosol, las personas que puedan comprar, pues hay litrosol saborizado, con diferentes marcas, en las farmacias, y también se puede tomar agua de coco, estar hidratándose, descansando, porque recordemos que la pérdida de líquidos es lo que lleva a deshidratarse, sobre todo tener cuidado con las personas adultos mayores, embarazadas, niños, porque son los que más rápido se deshidratan, entonces hay que estar reponiendo estos líquidos, para evitar daños a nivel neurológico, por la deshidratación, porque las temperaturas, en los casos iniciales de dengue, se elevan, la otra cuestión de, la parte de la identificación de los síntomas, el manejo, la cuestión fundamental, es la eliminación de los criaderos de zancudo, eliminar los desechos sólidos, latas, botellas, donde se pueda, aquí el vector reproducir, es fundamental, cubrir aquellos recipientes donde recolectamos el agua, sobre todo en la capital, que hay zonas que es bien difícil, porque el agua viene una vez a la semana, y entonces tienen que cubrirlo, porque esto le puede servir para que el vector se reproduzca, el zancudo, aedes aicti, hace como cuatro deposiciones, durante su ciclo de vida, en cada deposición, él produce 200 a 400 zancudos, o huevillos más, entonces a veces uno se alegra, mate 20 zancudos, pero 20 zancudos que mató, imagínense cada zancudo, deposita 200 huevos, entonces, la clave fundamental aquí, es la eliminación de los criaderos, por eso debemos de sumarnos a que en nuestro hogar, no deben de haber desecho sólido, lavar las pilas, sobre todo en las esquinas, donde vemos que hay lana de color verde, con la untadita, que se puede aplicar la combinación de cloro, más detergente, luego cuando está esta mezcla, dejarla en la pared de 10 a 20 minutos, y con un cepillo, por lo menos una vez al mes, porque sabemos que la situación es aquí, de recolectar agua en la capital, es bien difícil, en comparación a otros lugares, entonces, si nosotros nos sumamos, a la identificación de la sintomatología, a tomar los líquidos, ante la presencia de dolor abdominal intenso, continuo y vómito persistente, acudir a un hospital, porque esto ya es de manejo hospitalario, hay que ministrar líquidos intravenosos, y esto se hace en base al peso de la persona, no es así nomás que le vamos a pasar, porque queremos una bolsa de suero, entonces, todos estos factores que acabamos de mencionar, es muy importante que la población, haga caso, a las sugerencias que estamos realizando, en los diferentes medios, gracias a ustedes, por el espacio que nos brinda, para poder llegar a la población, porque sabemos que, a nivel nacional, este canal es muy visto, y que las personas, van a tomar su cuota de responsabilidad, en sus viviendas, eliminando los criaderos de zancudos, que es la parte fundamental, para poder nosotros combatir esta epidemia. Casi estoy seguro que es una pregunta tonta, honestamente, pero, ese zancudo que tiene dengue, ¿a cuántas personas puede, a todo el que pica, o...? Bueno, este, tal vez al estudio, no hemos hecho así como, para decirle cuántas, va a picar, pero, la verdad es que el zancudo, tiene un ciclo de vida, hasta un mes, entonces, en ese mes, puede picar a todo, por ejemplo, el que me... Pudo haber picado a su esposa, tiene que estar con, con, con mucho cuidado, ver que no haya en su, en su vivienda, ningún zancudo, no haya ningún, este, creadero de zancudo, para poder, pues, contrarrestar, porque ya el virus, fue circulante, entonces, ese, ese zancudo, no se sabe si, es aquí, o es en su casa, que lo picó, a donde se trae, pero, si le quisiera recordar, nuevamente, a la, a la población, que, si usted tiene sintomatología, como fiebre, inmediatamente, váyase a un centro de salud, en sus primeras 24 horas, porque, eh, toda persona, en este momento, en esta epidemia, que tenga fiebre, hasta que no se le demuestre, lo contrario, es dengue, y por lo tanto, si es dengue, este, tiene que ser tratado, en su primer nivel, y, el médico decidirá, si, ese dengue, ya tiene signos de alarma, como dolor abdominal, y vómito persistente, entonces, esta persona, necesita irse a un hospital, por eso, es importante, con nosotros, conozcamos esos síntomas, yo el fin de semana, lastimosamente, vi a una persona, que Dios quiso, que yo estuviera ahí, la, la, la señora andaba, el niño con fiebre, con dolor abdominal, y con vómito, y la andaba sobando, por favor, busca un médico, yo, discúlpenme los que soban, pero la verdad es, que este dengue, le puede matar, y yo le digo así, eliminemos los, los zancudos, matemos al zancudo, antes que nos mate él, a nosotros. Sí, no, no, yo cuando miro un zancudo, le digo, sí papá, pues ahí, mire, le doy, y más cuando, así como decía, siempre, y más, lo que me dije, dengue. Y la cosa fundamental, la Secretaría de Salud, también está haciendo esfuerzo, visitando cada vivienda, aplicando el BTI, para eliminar lo que es la larva, fumigando de tres ciclos, para eliminar el zancudo infectante, el adulto, entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, como, como personas? Contribuir a estas funciones, que está haciendo la Secretaría, de aplicando la herbicida, están fumigando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Elimino mis criaderos, si tengo latas, botellas, me deshago de ellas, las vendo, ahora que las compran, o llantas, que a veces están tiradas ahí, que cuando llueve, se acumula el agua, pues sacarlas de ahí, y dejarlas ahí, para que el tren de aseo, o las puede llevar, entonces, es fundamental. Hemos finalizado, tenemos un minuto, treinta segundos, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, por favor, que nos hayan acompañado, y en estos mensajes, tan ilustrativos, a nuestros amigos, televidentes en todo el país. Bueno, decirle a la población, que si va comiendo, o va tomando, algún refresco, no lo tire a la calle, esa botella, esa lata, que usted tira en la calle, puede ser un potente criadero, y realmente, nosotros somos los causantes, a veces, de nuestras enfermedades, por lo tanto, si nosotros tomamos medidas, preventivas, de depositar, toda la basura, en un recipiente, y desecharla, de manera correcta, nosotros creo que, tenemos que ir cambiando, esa cultura, de tirarla, voy en el carro, y veo, algunos conductores, o algunas personas, que van en los buses, tirando basura, no lo hagamos, porque no, aquella ciudad es limpia, es la que más se limpia, es la que menos, se le bota basura, por lo tanto, nosotros, tenemos responsabilidad, como madres de familia, enseñarles, a nuestros pequeños, desde casa, desde que llegan, a nuestros hogares, como nosotros, tenemos que, ir eliminando, ese tipo de criaderos, laven las pilas, muchas gracias doctora, doctora, por favor, si licenciado, muchas gracias, por el espacio, que nos brindó, para poder llegar, a la población hondureña, esperamos que, se eliminen, los criaderos de zancudo, porque esto, obviamente, es la parte toral, de esta situación, eliminando, criaderos de zancudo, y las personas, por favor, ante la presencia, de las manifestaciones clínicas, que acabamos de mencionar, acudir al establecimiento, de salud más cercano, y al establecimiento hospitalario, en los casos, que ya hemos mencionado, de dolor abdominal, intenso y continuo, y de vómito, y no se tarde tanto, porque la demora, en lo que usted se tarda, puede llegar a fallecer, un familiar querido, y esto no lo queremos, en ninguna familia hondureña, muchas gracias. Doctor, una vez más, muchísimas gracias también, nos han acompañado, la doctora Carla Pavón, y Homer Mejía, de la Secretaría de Salud, Epidemiólogos, ofreciéndonos explicaciones, de cómo podemos contribuir, también, para poder ayudar, a prevenir, esto del dengue, solo a nivel nacional, datos ya actualizados, en este momento, hace unos 10 minutos, más o menos, que les han pasado los datos, a los doctores, Pavón y Mejía, 34.840 casos de dengue, en el país, y graves, de estos, 34.840, 8.662, ¿eso es correcto? No, la suma de los dos, son 43.436, entonces, 34.840, signos de alarma, signos de alarma, y 8.642, confirmados, exacto, son 43.000 aproximadamente, en total, lo que llevamos en este momento, de casos reportados de dengue. Muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativo, y muy gratificante, para nosotros, ofrecerles, no solo los datos, de casos de dengue, que se están manejando, en este momento, a nivel nacional, sino que también, las recomendaciones, que como profesionales, en la materia, ellos han hecho, para que tomemos, las medidas de prevención, el dengue, el dengue mata, y debemos de estar, conscientes todas, y todos de ello. Una breve pausa, gracias por acompañarnos, Jenny Ochoa, Alejandra Rivera, continuarán, con Hola Honduras, y nosotros les esperaremos, el próximo lunes, con otras entrevistas, aquí, en nuestro espacio, de Hola Honduras. De momento, muchísimas gracias, feliz fin de semana, y que Dios les bendiga. ¡Gracias!